Ponen y sacan de entrenadores, es terrible. ¿Qué hacemos? No hablamos nada. ¿Vos no vas a hacer nada? No hablamos nada. Pero vos no vas a hacer nada, quedate tranquilo. Pero ¿sabés qué pasa? En la campaña y... No, mirá que yo no te falto el respeto vos. Discutí con altura. Discutí con altura, ¿por qué le falta el respeto? Pero aparte otra de las cosas que te pasan a vos, que haces televisión y que tenés tanto éxito, que trabajás en todo. En muchos lados trabajas, gracias a Dios. Pero entonces, si trabajás en televisión, no te rías, porque te falta el diente acá. Y queda mal. Tienes que ir al diente. Bueno, yo mañana voy a Taucedo. Para trabajar a... ¿Cuál es el problema? Te das cuenta que entraste porque dije que sí, si no, no entraba. Gracias, Ruggeri. No perdás la niña. Estúpido, no entrabas. No perdás la niña, no, no perdás la niña. No entrabas. Hay que configurar, ¿y vos por qué te metés? ¿Cómo yo por qué me meto? Hoy, por ejemplo, vos te metés si era una conversación que tenía que tener miembro con él. Sos tan elemental, Ruggeri. Tan elemental. ¿Cómo por qué me meto? Estoy aquí para debatir, para confrontar ideas. Vamos a debatir, Rubén. ¿Cómo por qué me meto? No existís, estás aquí, no existís. No existís. No existís. No existís. No existís. Pero tienen, pero tienen. Cuando eras chiquitos te tiraron con una pelota y pensaba que era una bomba, una dinamita. No, cabecita. Agarraste un libro, Gohén, la primera de River. Jugué en la primera de River de Belville. Estamos discutiendo, ahora terminamos y nos vamos a comer todos juntos. ¿Puedo invitarme? No, yo no. No, yo no.